Estamos a días del último capítulo de la saga de Moro y la apertura de una nueva saga en el manga, y una reciente teoría empieza a invadir las redes sociales, que seguro más de uno habrá escuchado ya. ¿Moro podría seguir con vida? Me han estado enviando esta teoría bastante a través de Instagram, ya sabes que por ese medio puedes enviarme tus predicciones, teorías, memes y demás, así que si aún no me sigues en Instagram pues te dejo el link en la descripción. Y bueno, para este video me estaré apoyando con algunas imágenes a color del manga 66, las cuales han sido realizadas por 3 buenos amigos, de hecho los he apodado como los 3 grandes ilustradores de Dragon Ball, porque son unos cracks en su totalidad, su nivel siendo cracks supera los 9000. El grupo lo integra nuestro ya famosísimo buen amigo Sarria Arts, también el gran Odo Arts, y ahora también Vixo Arts, pues aquí en la descripción te estaré dejando el Instagram de cada uno, por si deseas apoyarlo siguiéndolos. Pues bien, vamos ahora sí con la teoría de Moro para el capítulo número 67, la cual yo no la veo tan convincente y creo que está muy difícil de que pueda suceder, y a continuación te explicaré las razones, pero quizá tú tengas una opinión diferente, así que vamos. Según plantean la teoría, Moro podría seguir con vida, y la razón es que aún queda un capítulo del manga de Dragon Ball Super para culminar la saga de la Patrulla Galáctica, y durante las cuarenta y tantas páginas de este episodio, Moro podría sorprender a los guerreros Z. Además, teniendo en cuenta que la saga de Moro ha tenido bastantes referencias a la saga de Freezer, a la saga de Cell y a la de Majin Buu, pero principalmente a la de Cell, pues para culminar con este ciclo de referencias, lo más sorprendente sería si Moro regresa tal cual lo hizo Cell después de haber sido eliminado. Recordemos que Cell tras explotar en el planeta de Kaiosama, se creía que este villano había muerto y que la paz había retornado en el planeta Tierra, pero tan solo segundos después, el villano reapareció para asesinar a Trunks y poner nuevamente en aprietos el destino del planeta. Cell incluso regresó en su forma perfecta, más no en una gigantesca bomba de tiempo de su segunda forma. Según la teoría, Moro podría retornar de una manera muy similar, con alguna de sus formas anteriores antes de fusionarse con la Tierra. Y naturalmente sería un gran problema, ya que Goku gastó todas sus energías para poder derrotar a Moro, incluso utilizó la energía recolectada por Vegeta y el poder divino de Ub. Así que un eventual retorno de Moro podría complicar la situación totalmente. ¿Qué podría suceder? Un escenario abrumador. El enemigo que creían había muerto regresa con su poder recuperado, pero claro, al tratarse del último episodio de la saga de Moro, lógicamente también tendría que ser derrotado en ese mismo capítulo. Una teoría interesante, pero que cuesta creer la verdad, y honestamente está muy difícil que termine sucediendo ahora en este capítulo 67. La principal razón es que solamente queda precisamente un capítulo para terminar el arco de Moro. Si quedasen quizá hasta dos capítulos podría haber sido hasta viable, pero que Moro regrese para solamente un capítulo está muy muy complicado. Además, es posible que el próximo capítulo número 67 del manga sea también un episodio de transición. ¿Qué significa esto? Pues que podríamos tener el final de la saga de Moro, pero también algunas páginas del inicio de la nueva saga. Un claro ejemplo fue el capítulo del manga número 42, el cual durante la primera mitad nos mostró el desenlace del arco del torneo del poder, la derrota definitiva de Jiren y el deseo del androide 17, y la otra mitad de ese capítulo nos mostró algo de paz en la tierra, pero inmediatamente inició la nueva saga de la patrulla galáctica, ya que Goku y Vegeta fueron llamados rápidamente con suma urgencia para ir a la casa de Mr. Satán, ya que estaban por llevarse a Majin Buu. Y el resto es la historia que ya conocemos. De esta manera, el episodio número 67 podría tener la misma intención, mostrarnos durante la primera parte solo el desenlace de la saga de Moro, ya sabes, algunos detalles de la paz en la tierra y posiblemente algunas viñetas de Ub, porque vaya que este personaje marcó el inicio de algo grande para el futuro de Dragon Ball. Y bueno, la otra mitad del capítulo podría mostrar los primeros detalles y contexto de la nueva saga de Super, la cual está totalmente confirmada. Esa es la principal razón por la cual Moro no podría regresar. Además, otra razón es que el manga dejó muy en claro la muerte de Moro. Las viñetas finales nos mostraron un escenario que concluye muy muy bien el final de este enemigo. De hecho, diría que el final fue más una referencia a la saga de Majin Buu que a la saga de Cell. En la saga de Buu, el villano murió sin dejar rastro tras recibir el impacto de la Genkidama. Algo similar sucedió con Moro después de que su cristal haya sido destruido por Goku Susano Ultra Instinto. Y el ademán final de Goku también es muy similar al del final de Majin Buu, asegurando que la victoria ha sido garantizada completamente. Un dato curioso es que la muerte de Moro fue incluso algo similar a la de Hertz en Dragon Ball Heroes. Posiblemente Toyotaro pudo haber tomado esa referencia, ya que es muy similar cuando Gogeta destruyó el cristal de Hertz para terminar erradicando a este villano. Y bueno, hasta aquí con la teoría del supuesto retorno de Moro para el capítulo número 67, pero esta tan solo es una opinión mía, por la cual creo que no podría suceder algo así en este episodio. ¿Pero qué opinas tú al respecto? ¿Estarías de acuerdo si Moro regresa y vuelve a poner en aprietos a los guerreros Z durante este último capítulo? Y entre otras noticias, se siguen revelando nuevas imágenes del volumen 14 de Dragon Ball Super en el manga. Ya habíamos visto a Goku como patrullero galáctico, pero ahora también se compartió la imagen de Mr. Satan con el mismo atuendo encima de una nave de la patrulla. Y los demás guerreros Z también han ido apareciendo en la portada principal, pero aún no hay rastros de Vegeta, por lo que seguramente va a protagonizar la contraportada o eso espero. El contenido del volumen también nos muestra el diseño de Goku y un cambio relevante en su musculatura. De hecho, al inicio el estilo que le estaban dando era más delgado, pero parece que a partir de la saga de Moro, Goku con la musculatura de Dragon Ball Z protagonizará todas las próximas sagas. Y bueno amigos, estas han sido las noticias y novedades más relevantes de Dragon Ball por el momento. Como siempre, gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias!